La petición de Susanna Grisolos para no dejar solos a sus hijos. La Navidad ya está aquí y con ello los reencuentros, el turrón y las vacaciones escolares. Los más pequeños ya han comenzado su receso invernal y con ello la clásica pregunta de muchos padres que continúan trabajando y tienen que hacer malabares para poder estar pendientes de ellos y de sus quehaceres. Un ejemplo, Susanna Grisolos. Así lo ha confirmado la propia periodista de Espejo Público, que durante una charla sobre los reencuentros navideños que se están produciendo en aeropuertos, estaciones de tren y ciudades y pueblos de todo el mundo hay veces que no todo sale como se espera. En concreto, Espejo Público se ha desplazado hasta el aeropuerto de Barajas para conocer de primera mano cómo se están produciendo estos reencuentros. Aunque la presentadora ha alegado que todos los que tenemos hijos fuera estudiando, algunos hasta se nos quejan de que no hemos ido a recibirlos. Y es que muchos de los tertulianos de Espejo Público no habían podido estar presentes en determinados momentos clave de estas fechas por su propio trabajo. Porque, más allá de que los niños comiencen las vacaciones, no todos los padres pueden decir lo mismo de sus respectivos trabajos. Yo también he fallado a la función escolar de mi hija, ha confesado Susana Griso, que ha querido denunciar el horario que se había puesto para la misma. Oye, esto es algo que deberíamos revisar. Eh, esto de poner funciones escolares a las 10, 30 horas de la mañana de un día laborable, ha criticado. A los colegios hay que pedirles que se acoplen a los horarios que tenemos todos y que, en fin, hagan, hagan funciones escolares con más flexibilidad y por la tarde, ha concluido esta. ¿Qué ha recibido el respaldo de los allí presentes?